En estos momentos me encuentro desde el UNED, en Mupala, en la zona norte-norte de Alajuela, donde recibo la noticia de la renuncia del señor viceministro de Juventud. Le felicito y le aplaudo de haber tomado esa decisión tan valiente y tan transparente que exigía no solo la juventud, sino el pueblo costarricense. Y le insto y hago un llamado, obviamente, al Poder Ejecutivo, que la persona que vaya a nombrar en ese puesto es una persona cuya capacidad sea comprobada, cuyo currículo sea revisado. Los jóvenes no podemos seguir permitiendo que nuestro protagonismo en temas políticos sea manchado por situaciones como estas. Necesitamos sanar la imagen política en Costa Rica y con acciones como esta, con la renuncia del señor viceministro, es la forma en que lo lograremos.